En forma de metal En forma de metal En forma de metal Si sona un delem Amis le con delict Am piele de fein Am caro de visitio Am stop de vecin Am piele de fein Am piele de fein Am fost ce vreun Am fost ce vreun Am fost ce vreun Am fost ce vreun Am plină-n pijama Am mers la scuțit Am muscă-n cana mea Am toată fericit Am boală pe-o hol Am tot un buzunar Pot fer de la destin Am tot ce vreun Am tot ce vreun Am tot ce vreun Am tot ce vreun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!